Antes de comenzar, quiero agradecer y saludar a todos los miembros y patrocinadores del canal. Gracias por hacer que pueda vivir de este sueño que sin vosotros sería imposible. ¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGE KILLER Y en este vídeo trataremos de resolver todas las dudas que se puedan tener acerca de los nuevos DLCs de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Veremos que nos ofrece la versión gratuita y también lo compararemos con lo que nos ofrece la versión de pago para saber si compensa adquirirlos o si por el contrario podremos vivir sin ellos perfectamente o no. Nos cuentan aquí, llegan Pokémon Espada Pase de Expansión y Pokémon Escudo Pase de Expansión. ¿Por qué no dice Pokémon Espada y Escudo Pase de Expansión? Porque si tenéis una versión u otra vais a tener que descargar uno u otro. Pero cuando vayáis a la eShop podréis comprobar que es muy intuitivo y muy sencillo descargar el correcto. Simplemente si tenéis Pokémon Espada tenéis que descargar la expansión de Pokémon Espada y si tenéis la de escudo evidentemente tenéis que hacer eso. ¿Es contenido diferente? No, para nada. Simplemente que cada versión va a tener digamos su propio DLC correspondiente. Las únicas mínimas diferencias van a ser con ciertos entrenadores y poquito más. Este pase de expansión contiene dos packs de contenido adicional. La Isla de la Armadura y las Nieves de la Corona. Por lo tanto, si pagáis los 30 euros que cuesta el DLC vais a tener ambas expansiones. Una que va a llegar a finales de junio del 2020 y la otra en otoño del 2020 que como nos van a decir más adelante va a poner noviembre, ¿vale? Que es cuando normalmente suelen salir los juegos. Pero desde ayer, día 9 de enero, vais a poder ya descargar de manera gratuita la nueva actualización de Pokémon Espada y Escudo. Que por cierto, resuelve algún que otro glitch. No todos, pero gran parte de ellos sí. Y con esta actualización vais a la estación de Pueblo Park y como aperitivo nos van a regalar al Slowpoke de Galar. Madre mía, las rimas locas que acaban de salir. Estación de Pueblo Park con Slowpoke de Galar y también Regalar. Bien, pues eso es desde el día 9 de enero. Y ahora vamos a lo más interesante, ¿no? La actualización de pago. ¿Qué ocurre si los adquirimos? Pues que a finales de junio del 2020 va a haber una nueva actualización. Tenemos la de ayer y luego habrá otra a finales de junio del 2020. Bueno, realmente yo creo que entre medias va a haber más actualizaciones por el Pokémon Home, etc. Pero de ellas ya hablaremos en su momento cuando surjan. El caso es que pagando vais a poder disfrutar, como dice aquí, de la Isla de la Armadura, que es un sitio que está dentro de la región de Galar, que solamente podréis viajar si compráis este contenido. Pero con la actualización gratuita que van a poner ese mismo día cuando esté para los de pago, va a haber más de 100 especies ya conocidas de Pokémon que se podrán unir a tu equipo. En Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Esto lo que quiere decir es que van a actualizar la Pokédex. Tú, aunque no te compres la Isla de la Armadura, aunque no te compres el DLC, bueno, realmente da igual comprar uno que otro porque van a venir los dos. Pero en fin, que si no te lo compras, igualmente te van a poder pasar a los Pokémon quien lo haya comprado. Pero aquí llega una de las partes ruines que es por lo que no me gusta y este es uno de los motivos quizás por los que han quitado la GTS, ¿no? Porque ahora de esta manera es casi obligatorio, entre comillas, obtener un amigo que haya comprado el DLC o directamente, no sé, alguien que te lo pase por internet que conozcas, algún canal, etc, etc. Y luego tendríamos en otoño del 2020, en noviembre, la expansión de las Nieves de la Corona, que evidentemente vas a poder viajar a las Nieves de la Corona y va a haber de nuevo una oleada más de 100 especies de Pokémon que también vas a poder añadir. Y aquí, en letra pequeña, que no me deja remarcar, dice, los Pokémon que se añadan en estas actualizaciones no se podrán capturar en los juegos originales Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Pero sí que se podrán añadir a estos juegos realizando intercambios con alguien que sí tenga el pase de expansión o mediante el Pokémon Home. Otra rima loca que acaba de salir, la verdad, pero el caso es que, claro, como van a actualizar la Pokédex y, por ejemplo, meten a Garchomp y tú tienes el Pokémon Home, pues te puedes pasar al Garchomp, ahora estos juegos, aunque no estén programados, sí lo van a estar en el momento que salga la Isla de la Armadura o las Nieves de la Corona, según el Pokémon que vayan metiendo, evidentemente. Podrás embarcarte en estas aventuras utilizando los datos de guardado de tu partida de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Más o menos nos están diciendo que da igual en qué parte de la aventura estés, lo único necesario para poder ir a estas islas es haber llegado al Área Silvestre, que te dice que se tarda más o menos dos horas, pero en fin. Ya sabéis que cada jugador es un mundo, en lo que os entendáis exactamente lo mismo. Y luego aquí no le voy a prestar mucha atención porque esto lo veremos más adelante mucho, muchísimo mejor, ahora en unos minutitos, pero el caso es que si lo adquirís ya, este pase de expansión en la precompra, en la reserva, vais a tener el uniforme Pikachu y el uniforme Eevee. Cuando compres espada, pase de expansión o escudo, pase de expansión, recibirás códigos que podrás canjear por la bonificación especial de compra. De qué manera tú lo compras y la cuenta que tienes de correo electrónico asociada a esa compra le va a llegar un código en el cual tienes que meter en el regalo misterioso. Ya tendrías los trajes de Pikachu y el traje de Eevee, ¿vale? Bien, pues vamos a ver las islitas, ¿no? Tenemos la isla de la armadura y nos cuenta. Tu viaje en la isla de la armadura te llevará hasta la isla de la armadura. Bravo, la verdad, no lo podía haber intuido mejor. Se trata de una isla gigante llena de entornos que nunca se habían visto engalar, como playas, bosques, pantanos, cuevas y dunas de arena. Es el hogar de muchos Pokémon que viven en libertad disfrutando de la exuberante naturaleza. E incluso hay un dojo especializado en entrenamientos de lo más particulares. Tus Pokémon y tú os convertiréis en aprendices del maestro de este dojo y entrenaréis duramente para fortaleceros aún más. Bien, fantástico, ahí veis a Tail on Flame entre los Slowpoke Galar, etcétera, ¿vale? Varios Pokémoncillos que así se confirman que van a estar. Y luego las nieves de la corona. El pack de las nieves de la corona es un precioso territorio cubierto de resplandeciente nieve. Los habitantes de esta gélida zona rodeada de montañas invernales viven en pequeñas comunidades y se ayudan mutuamente. Aquí conocerás a alguien que te encargará liderar la exploración que está llevando a cabo las islas en las nieves de la corona. Tu misión consistirá en investigar este nevado territorio. ¿Y recuerdas los nidos Pokémon en los que podías adentrarte brevemente en las incursiones Dinamax? Pues ahora podrás explorarlos mucho más para básicamente hacer otra rima loca. Y ojo esta fotillo, ¿vale? Porque esta foto está bastante guay porque si la podemos ampliar, vamos a ampliar la saco. Se ve que está el Articuno Galar aquí, está el Moltres Galar aquí y el Zapdos por allí sentado. Pero bueno, a mejor calidad la verdad es que se vería mejor, pero esto es una soberana remierduski. En fin, esto sería lo que nos cuentan de las islas, pero ahora vamos a lo más interesante. ¿Qué os mola Roxy? Vais a poder tener el traje de Roxy. ¿Qué os mola el cabrón afro que despertó a Eternatus? Exactamente igual, vamos a tener a Rose. A todos los que queráis. Como veis, esos trajes cibiris a mí no me gustan demasiado, pero oye, para quien le guste está muy bien. Con estas versiones vamos a tener complementos. Ropa y complementos nuevos. Desde la isla de las maduras y las nieves de la corona habrá más de 100 nuevos artículos de ropa y complementos. Dale vidilla a tu aventura cambiando de imagen y combina tu nuevo look con tus complementos favoritos. Más de 100, ¿eh? Ojito, ojete a eso. Pokédes nuevas. Muchos de los Pokémon que no se pueden encontrar en el área silvestre viven en la isla de la armadura y las nieves de la corona. La Pokédes de Galar se actualizará para que pueda registrar todos los nuevos Pokémon que vayas descubriendo. Esto interesante, ya lo sabíamos. Incursiones Dinamax contra Pokémon nuevos. Hay nidos Pokémon repartidos a lo largo y ancho de la isla de la armadura a las nieves de la corona tal y como ocurría en el área silvestre. Si interactúas con los nidos, pues van a salir Pokémon inéditos hasta ese momento. Me imagino que de los antiguos que ya conocemos van a salir a cascoporro. Novedades de la isla de la armadura. Esto es solo para ahí, ¿vale? Para junio del 2020, para la isla de la armadura, que va a tener esta expansión en concreto. Objetos que te ayudarán en la aventura. Vamos a encontrar nuevos objetos que van a ser de gran ayuda, como el amuleto experiencia, que te vendrá de perlas cuando quieras que tus Pokémon suban de nivel. Es decir, ya es súper fácil subir de nivel con los caramelos XL y demás, pero ahora vamos a tener un amuleto experiencia que doy por hecho que será como cuando te intercambian un Pokémon. Si al debilitar a un rival ganas 1000 puntos de experiencia, con el amuleto experiencia ganarás 2000, por ejemplo, o 1500, ¿no? Es decir, la mitad. Lo cual puede estar bastante bien porque al fin y al cabo lo que queremos es combatir y eso, para tener Pokémon competitivos al mejor nivel posible. Nuevas oportunidades con tutor de movimientos. Tenemos ya 100 MTs, 100 DTs y va a haber tutor de movimientos. Ojo, repertorio de tutor de movimientos de este pack de contenido adicional es el más extenso de los juegos de la serie principal. Más extenso de toda la historia de Pokémon. Vete tú a saber, o sea, es que Mew se va a poner las botas directamente. Nuevo estilo de combate. La prueba ceñida. En cada uno nos van a meter un nuevo estilo de combate, ¿vale? Para saber si os compensa o no os compensa. Aquí va a traer un nuevo reto la Isla de la Armadura, que es la prueba ceñida. Se van a restringir los tipos de los Pokémon que puedes usar y el combate se librará bajo unas condiciones determinadas. Anímate a participar para que incluso aquellos Pokémon que normalmente pasas por alto puedan tener su momento estelar. Oye, no sé muy bien cómo lo plantearán, pero uno se puede hacer una pequeña idea. Novedades de las nieves de la corona. Va a tener una nueva función de juego cooperativo. Que esto va con los nidos. En sus profundidades podrás toparte con Pokémon legendarios de juegos anteriores. Así que, cuanto más entrenadores lleves contigo, mejor. Tiene vinta de ser algo como Pokémon GO y hacer incursiones de Pokémon legendarios. O algo por el estilo. A mí esto no me convence. O sea, no me gusta mucho esa idea. Pero bueno, me imagino que será la forma de obtener a los Pokémon legendarios aquí. Y esta es la clarísima comparación. Y lo que tenéis que tener en cuenta sobre todo. El contenido que está por llegar con las expansiones. Nuevas zonas. Disponible tanto en la isla de la armadura como en las nieves de la corona. Evidentemente, cada una de las dos es una nueva zona. Kufu y Urshifu. Este nuevo Pokémon legendario. Que Kufu va a evolucionar a dos posibles formas de Urshifu según lo que hagamos en la aventura. Va a ser exclusivo de la isla de la armadura. Es decir, en junio del 2020. En cambio, Willyrex va a estar disponible solo en las nieves de la corona en noviembre del 2020. Luego, ¿cuándo podremos utilizar a los iniciales de Galar en su forma Gigamax? Rilaboom, Cinderace e Intelion. En la isla de la armadura única y exclusivamente. Allí ya los podremos conseguir. Luego, nuevas formas regionales como el Slowpoke, como las Aves Regionales y los Reyes. Van a estar disponibles tanto en la isla de la armadura como en las nieves de la corona. Nuevas formas regionales a mayores en los dos. Pokémon que no aparecen en Espada y Escudo. Pues, evidentemente, va a haber 100 en una, 100 en otra, más o menos, ¿vale? Pokédex nuevas. Evidentemente, es exactamente lo mismo para los dos. Ropa y complementos nuevos también para los dos. Al igual que los nuevos Pokémon que pueden aparecer en las incursiones Dinamax. Porque, claro, todo esto va de la mano. Si te metes nuevo Pokémon, van a aparecer las incursiones Dinamax. Y cada uno de los nuevos van a estar también en los dos. Nuevos objetos. Esto solamente, como el Amuleto Experiencia y demás, va a estar en el pase de expansión la isla de la armadura. Nuevas oportunidades del tutor también van a estar en la isla de la armadura. El estilo de combate Prueba Ceñida va a estar en la isla de la armadura. Y el modo nuevo juego cooperativo va a estar solamente en las nieves de la corona. Va a decir, la corona de las nieves. Las nieves de la corona. Y esto es lo que trae uno y lo que trae el otro por si os interesa. Luego a mayores vamos a tener un cambio de look cuando visitemos. Evidentemente la isla de la armadura es un dojo. Y por lo tanto vamos a ser, bueno, eso, una especie de aprendices a combatientes y demás. Y en las nieves de la corona, como hace mucho frío. Bueno, pues vamos a ir de butaneros. Y a la vez, pues eso, para no pasar frío. Porque si no, estamos jodiditos. Y podremos pillar un grandioso resfriado. Luego tenemos nuevos personajes en la isla de la armadura que va a ser Mostaz. Estaba a Skepchup y ahora tenemos a Mostaza. Que básicamente es el entrenador del dojo y demás. Y luego, las únicas diferencias, pues eso. Estará Sofora en Pokémon Espada. Y Dreo en Pokémon Escudo. Sofora, sinceramente, es un personaje que me gusta mucho. Yo tengo Pokémon Espada, de hecho. Y Dreo no me llama demasiado la atención. Pero bueno, que en un principio ahí está. Uno es de tipo veneno, evidentemente ya es de tipo veneno. Y él es de tipo psíquico. No sé qué número tiene esta. Tiene como 68, se lee bastante mal. Y este tiene el 26. Seguramente signifiquen algo, pero bueno. Y este sería todo lo que tienen consigo los nuevos DLCs. Evidentemente, algo sacarán a mayores. Faltan todavía muchísimos meses. Sobre todo para las nieves de la corona. Falta una eternidad. Por lo tanto, directamente a mayores que vayan introduciendo cosas interesantes y demás. Pues seguramente vaya avisando también. Pero vamos, que en principio esto es lo que tienen claro que va a tener. Y si os interesa ya comprarlo ahora mismo o no. Por el traje de Libby, traje de Pikachu. Si lo queréis o os preferís esperaros. O si directamente no os interesa nada de esto y no queréis estas versiones. Porque mucha gente dice que es solo por los Pokémon. Pero como veis, no es solo por los Pokémon. Hay muchas cosas a mayores. El tutor, la prueba, el modo cooperativo para capturar legendarios. El poder capturar a las formas regionales. Los Gigamaks de los iniciales. Los Pokémon legendarios característicos. No sé. Hay, la verdad, bastantes más cosas que trae el DLC más allá de la actualización de la Pokédex. Pero bueno, eso ya lo dejo a libertad de cada uno. No faltaría más. Y ya sabéis que tenéis abajo en la descripción todas mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Tenéis mi canal de Twitch. Plataforma de streaming alternativa. Y mi servidor de Discord para completar la Pokédex. Combatir, intercambiar, charlar. Lo que queráis. Mi Twitter. Para que os enteréis de todos los vídeos y directos que hago. Por supuesto, mi Instagram. Muchas gracias como siempre por aguantarme hasta el final. Os mando un saludito. Y un abrazo enorme a todos vosotros. Cabranafros. Y cuando nos vemos. Cuando nos vemos. Después. En el próximo vídeo. Hasta otra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.